Seguimos con más informaciones en Villa Altagracia, varias familias que habitan en las inmediaciones de una cañada pidieron la mano amiga del gobierno por los derrumbes de tierra que constantemente ocurren en esta zona. Alejandro Fidel Francisco tiene el informe. Unas seis familias que viven en el mismo inicio de la céntrica calle Mella Bajo denunciaron que están viviendo tensamente porque una gran cañada que pasa por la parte trasera de sus viviendas les ha derribado el patio que ya no tienen y esto constituye un peligro a sus vidas. Expresan que en cualquier momento sus casas se le pueden derrumbar y caerle en la cañada y ellos mismos pueden resbalar por la falta de patio y caer directamente a las contaminadas aguas. Que este río no va a llevar, el río sube hasta arriba, uno no puede venir al patio, salir al patio agarrándome de los palos de la cocina, que esto no puede ser así. Todo es para abajo, que se va todo, uno no puede ni siquiera salir a atender la ropa. Por favor, señor presidente, yo quiero que usted me ayude. Queremos que el presidente nos ayude, nos dé una mano. Estamos en Villa Altagracia, próximo a Río Jaina, en La Mella, que se nos están derrumbando los patios. El presidente, a ver si nos da una ayuda, nos puede ayudar con los patios en La Mella, para abajo de Villa Altagracia, que lo necesitamos porque se nos están yendo los patios. Cada vez que el río crece, cada vez se va más el patio. Tememos, tememos por la vida. Le hago un llamado a obra pública, al gobierno que nos ayuden, que nos ayuden, por favor. Expresan que han hecho comunicaciones solicitando que intervengan las autoridades de ese sector antes de que ocurra un hecho lamentable. Esta vez las familias afectadas tienen la esperanza del que el Ministerio de Obras Públicas los ayude desde Villa Altagracia. Alejandro Fidel Francisco, CDN.